Un día en Sydney con mi celular DIVO V25E. Les cuento que hoy visitamos el Harbor Bridge en Sydney y las imágenes que he podido guardar en este celular son increíbles, ya que este celular cuenta con un aro de luz que permite captar las imágenes de noche muchísimo más nítidas, además de detectar los ambientes de poca luz para darle más brillo. Otra cosa que me gustó mucho de mi celular DIVO V25E es lo rápido que carga, una cosa que me ha ayudado mucho con todos los viajes y partidos a los que he asistido aquí en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. CC por Antarctica Films Argentina